Familia Latina, bienvenidos de regreso al canal. Hoy tenemos una bella propiedad, un bello rancho, un bello mini rancho. Lo vas a ver porque está completamente remodelado. Y el terreno plano, súper limpio. Precisito para que tengas tus animales. Esta propiedad tiene dos recámaras, tiene un baño, garaje para dos carros. Y como ves, medio acre, planito, limpiecito. Vamos para que veas la propiedad, está remodelada. Te va a gustar porque está arregladita con mucho lujo. Mira qué belleza. Este rancho está aquí en Perris. Y el precio es 460 mil dólares. 460. Sí señor, miren qué lujo, miren qué bonito. Gabinetes nuevos. Counter nuevo. Estufa nuevecita. Para estrenar ahora en las fiestas. Turquí, la Navidad. Decía, tiene dos recámaras. Tiene pisos modernos. Aquí no hay carpeta. No señor, está listica para disfrutar. Así que si la quieres ver, si la quieres comprar, es tan sencillo como levantar el teléfono y llamar a Juan Pablo. El teléfono de Juan Pablo es el área 951-310-3505. 951-310-3505. Tenemos ranchos para caballos. Tenemos ranchos para troqueros. Tenemos ranchos elegantes. Tenemos ranchos para primeros compradores. Tenemos la solución a la búsqueda de tu rancho. Así que no te demores y llama a Juan Pablo. Porque nosotros estamos aquí para ayudarte. Nuestro teléfono es 951-310-3505. Dale like a nuestros videos, suscríbete al canal y cualquier pregunta nos dejas un comentario. O sencillamente levanta el teléfono. Porque si estás comprando o vendiendo, Juan Pablo es la solución. Acuérdate el teléfono del área 951-310-3505. Y comprando o vendiendo, acuérdate, Juan Pablo es la solución.